¿Cómo estáis mis carismáticos? ¿Qué tal todo? Bueno, lo primero de todo, si estáis entrando por primera vez os pido a todos, si os apetece, que le deis un buen like, compartáis este vídeo y os suscribáis que estamos cerquita de los 5.000 suscriptores creo que nos faltan 200 y pico suscriptores, nada o sea, yo creo que llegaremos pronto, ¿vale? Un besito a todos y vamos a reaccionar rapidísimo, directo al grano, al trailer de Godzilla vs King Kong, ¿vale? Se acaba de estrenar ahora mismo y no lo he visto quiero reaccionar con vosotros en directo y a ver qué me parece y a ver qué os parece a vosotros, ¿no? Y bueno, aquí la trama nos cuenta como en un momento en el que los monstruos caminan por la Tierra, la humanidad lucha por su futuro y Godzilla y Kong están en curso de colisión las dos fuerzas más poderosas de la naturaleza del planeta chocarán en una batalla espectacular para los siglos mientras Monarch emprende una misión peligrosa en un terreno desconocido y desentierra pistas de los orígenes de los titanes una conspiración humana amenaza con eliminar a las criaturas tanto buenas como malas de la faz de la Tierra Bueno, me subo a los cojones lo que Monarch quiera averiguar y los científicos de mierda este yo lo que quiero es que se revienten la cabeza estas dos criaturas, ¿no? El King Kong y el otro Entonces vamos aquí a reaccionar y a ver qué tal, ¿no? Tiene buena pinta, ¿eh? Las cosas como son, ¿eh? Tiene buena pinta, tío Aunque la de Godzilla, la última que hicieron, la de Godzilla la del 2014-2015 que sale el de Breaking Bad el Brian Croshton Vaya castañaza de película Vaya mierda de película Uf Bueno, vamos aquí a reaccionar A ver Le damos volumen Es nuestra única oportunidad Tenemos que aprovecharla Necesitamos a Kong El mundo la necesita Para evitar lo que se nos viene encima Y esa niña Es la única con la que se va a comunicar Sabía que tenían un vínculo No tenía dónde ir, así que Prometí protegerla Creo que, en cierto modo Kong hizo lo mismo Es Godzilla Son tiempos peligrosos Godzilla está haciendo daño a la gente Y no sabemos por qué Algo lo está provocando Y no sabemos qué es Estoy de acuerdo Los mitos son reales Hubo una guerra Y solo quedan ellos ¿Quién se doblegará? Kong no se doblega Guay 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 Joder La virgen Que intensito el trailer ¿No? Eh... Guay tío Eh... Mira aquí tenemos al King Kong Me hace gracia siempre los humanos Oye ¿Por qué el Godzilla se le ha girado la olla? ¿Por qué el King Kong está como agresivo? Hijos de puta Pero si no paráis de dar por culo Si están en la puta selva Y tranquilos Comiendo bananas Y el lagarto ahí cazando cosas por el agua Y tenéis que drogarlo Llevarlo a la ansiedrización Ponerlo en un puto circo Me cago en Dios Tío Si es que no paráis de dar por culo Joder Luego se hacen las preguntas ¿No? Hostia Es que creo que el King Kong Se ha cabreado un poco ¿No se va a cabrear? Que tiene al animal ahí con la... Con eso Con los grilletes Y esta que parece un mono de fer Ya me cago en Dios Hostia puta tío Que asco tío En fin Pero bueno Bueno y aquí bueno La verdad que el trailer es espectacular Eh... Parece que va a haber bastante acción Entre los dos bichos Que es lo que a mí me interesa Lo que yo no quiero Que estos bichos se peguen dos puñetazos Y luego digan Oye Nos damos la mano y Luchamos contra el malo final Que es una mariposa gigante Yo no quiero eso Yo quiero que estos dos Se revienten a puñetazos Y que uno de los dos gane Que de hecho ganará King Kong Supongo Aunque bueno Ya sabéis estado americanos ¿No? Luego al final estos dos El King Kong y el Godzilla Eh... Liman pereza de estas Eh... Liman... ¿Cómo se llama? Bueno eso Que se hacen amigos Y luchan contra un bicho superior ¿No? Pero bueno Eh... Aquí ya han pintado que Godzilla es el malo Y que en King Kong es el bueno ¿No? Se le falta solo la bandera estadounidense al King Kong Pero bueno La verdad que muy espectacular el trailer La verdad que muy chulo ¿Eh? Las cosas como suena a mí me ha volado No mira este plano es muy bonito ¿Eh? De este plano ¿No? A la luz de la luna De la niña ¿No? Que es la única Que tiene como una conexión con este mono ¿No? Que se conocen de la selva y tal Mira que escena más bonita ¿No? Dándose el dedo Me parece guay Y luego ya cuando aparece Godzilla Me parece súper chulo Me parece súper chulo Ahí con el grito Mítico de Godzilla ¿No? Y mira mira que plano ahí A puñetazo limpio ¿No? Aquí venga y quédate con Dios Que te voy a... Te voy a dar Mira 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 No sé qué encima del portaaviones Está muy guapo tío Me ha molado mucho el trailer ¿Eh tío? O sea Tiene muy buena pinta Aquí el rayo que usa ¿No? Godzilla el de siempre Y aquí está muy chula Todo este... Esta ciudad No sé dónde está la ambiental La película ¿Vale? Pero toda esta ciudad Sin neo retro Que me mola un montón Todo de neones y tal Y que se le dan a puñetazos aquí ¿No? Muy buena pinta tío Luego vemos por aquí A la de Stranger Things También A la Eleven Por aquí dando vueltas ¿No? Aquí Godzilla peleando Peleando en la selva Con todo el mundo Y joder Pues me parece muy guay tío Mira la de Stranger Things No sé me ha molado tío el trailer No sé me lo ha pasado pipa tío Al final no deja de ser Una peli de entretenimiento Una película de palomitas Que la ves y a la media no te olvidas Pero Guay tío Los efectos especiales Bastante bien Bastante bien Y otra cosa tío Que lo que queremos los fans Bueno los fans Tampoco que yo sea el megafan De King Kong ni Godzilla ¿No? Pero si lo que nos gusta A los que nos gusta Este tipo de películas Que es que los Tanto el mono como el Godzilla Se vean mucho en pantalla O sea Uno de los problemas Que tuvo Godzilla La anterior Es que tapaban Todo el rato a Godzilla O sea Yo no quiero ver A los militares Yo no quiero ver Al de Breaking Bad Me suda los cojones Yo quiero ver a Godzilla Entonces Por lo menos Por lo menos En este trailer Parece que va a haber Situaciones En diferentes Sitios del planeta En diferentes localizaciones Donde vamos a ver A estos dos Monstruos gigantes Peleando O haciendo escenas de acción Que es lo que queremos ¿No? Veis aquí Luego aquí también Luego aquí también Luego aquí también Y una de las cosas Que no me gusta Es el final Este final Aquí peleando Porque Seguramente me equivoque Porque no soy perfecto Pero a mí este final De Godzilla Con un hierro Con algo Intentando tapar El rayo láser Este que echa Godzilla Y lo va tapando Lo va topando Que parece que el propio El propio Godzilla Se va a comer su propio rayo Y así Ganará Godzilla Pues no me mola Porque parece que es un spoiler Porque esto tiene una pinta De ser el final de la película Fijaos como él Como el King Kong Va bajando el mismo rayo De Godzilla Para que él mismo Se trague su propio rayo Y muera ¿No? O quedeis consciente ¿No? Porque seguramente El King Kong Ganará Godzilla Una de las teorías Que yo tengo Con esta escena Parecerá que morirá Y al final Saldrán los créditos Y se escuchará El grito de Godzilla ¿No? Como diciendo Oh, está vivo Para una segunda parte O se hacen amigos Y pelean con un ser más grande Un bicho más grande Que ellos dos No lo sé Pero fijaos ¿Veis? Pero que os digo Se nota un montón Que es que hace eso Y esto va a ser El final de la película Si no es La teoría 1 Que es el final de la película La teoría 2 Que será un combate Y tal Y vendrá un bicho superior Y tendrán que juntarse ¿No? Estas dos criaturas míticas En fin Buena pinta Buena pinta Y sobre todo Pues muchas ganas Tío Muchas ganas De volver al cine Yo tengo muchas ganas Tengo ganas De coger mi palomita Mi Coca-Cola Y disfrutar de estos Blackbusters ¿No? Porque estos no dejan De ser películas Para pasarlo bien Para no pensar mucho Para distraerte Y sobre todo Ver muchas explosiones Mucha acción Y tengo ganas Tengo ganas Después de este año Que hemos tenido Con el COVID Que ha sido nefasto Para el cine Para la industria Pues mola que este 2021 Poco a poco Vayamos recuperando La normalidad Y poder ver estos Peliculones Peliculones ¿No? Disfrutables Con palomitas Y Coca-Cola Muchas ganas De verdad Yo creo Que estas películas Las vamos a pillar este año Con muchas más ganas Ya que el año pasado Los que somos cinéfilos Y nos gusta ir al cine Lo echamos de menos Entonces Esto es un blockbuster Que vengan los que quieran Y luego ya cada uno Decirá cuál va a haber Pero yo seguramente Iré a verlo al cine Porque me llama la atención Y tengo ganas Del cine De palomitas Y de olvidarme dos horas ¿No? En fin chicos Por aquí dejo vídeos Por aquí el botón de suscripción Dejadme en comentarios Que os ha parecido el tráiler Dadle un buen like Comparte este vídeo Suscríbete Deja un buen comentario Y no olvides activar la campanita Os quiero Y viva el cine siempre Viva el séptimo arte Familia ¡Gracias! ¡Gracias!